La película Misión Imposible que se centra en la historia de un emprendedor decidido a alcanzar su sueño, enfrentándose a diversos desafíos en el mundo de los negocios. Título, El emprendedor intrépido, una misión empresarial imposible. Introducción, la vida de un emprendedor se asemeja a una verdadera misión imposible. Como Ethan Hunt, el icónico personaje de la película Misión Imposible, los empresarios deben enfrentarse a desafíos inimaginables mientras buscan alcanzar sus sueños. En esta ocasión, nos sumergiremos en la historia de Alejandro, un intrépido emprendedor decidido a triunfar en el mundo de los negocios. Acompáñanos en su emocionante travesía y descubre cómo supera los obstáculos más difíciles. Alejandro era un joven ambicioso y apasionado que soñaba con crear su propia empresa de tecnología revolucionaria. Inspirado por la audacia y tenacidad de Ethan Hunt en Misión Imposible, Alejandro se encontró a sí mismo persiguiendo su propio objetivo aparentemente imposible. La primera misión de Alejandro fue conseguir financiamiento para su empresa. Al igual que en las películas, enfrentó varios obstáculos en su camino. Las instituciones financieras dudaban de su proyecto, pero Alejandro no se rindió. Alejandro lanzó una campaña de crowdfunding en línea, utilizando sus habilidades de marketing y redes sociales para cautivar a posibles inversionistas. Al final, logró recaudar los fondos necesarios para iniciar su empresa. Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue sencillo. Alejandro se encontró con un mercado competitivo y rápidamente comprendió que necesitaba diferenciarse. Recordando las misiones encubiertas de Ethan Hunt, Alejandro se sumergió en un proceso de investigación y desarrollo intensivo. Trabajó arduamente para mejorar su producto y ofrecer una propuesta de valor única en el mercado. A medida que su empresa crecía, Alejandro se enfrentó a desafíos aún mayores. Como en las escenas de acción de Misión Imposible, tuvo que enfrentarse a competidores desleales y amenazas externas que buscaban socavar su negocio. Sin embargo, Alejandro se mantuvo firme y perseverante. Formó alianzas estratégicas con otros emprendedores y adoptó un enfoque proactivo para superar los obstáculos, utilizando sus habilidades de negociación y resolución de problemas para garantizar la supervivencia y el crecimiento continuo de su empresa. La historia de Alejandro, el emprendedor intrépido, se asemeja a una película de Misión Imposible. Al igual que Ethan Hunt, Alejandro enfrentó desafíos aparentemente imposibles, pero nunca perdió la esperanza ni dejó de luchar. Su determinación y habilidades empresariales le permitieron superar obstáculos, encontrar soluciones creativas y alcanzar el éxito en su misión empresarial. La lección que podemos aprender de Alejandro es que, incluso en el mundo empresarial, donde los desafíos parecen insuperables, la perseverancia y la valentía pueden marcar la diferencia entre el fracaso y el triunfo.